Muy contento de estar aquí con ustedes, muy comprometido. Y en esta ocasión aquí están los funcionarios para que proceden con ustedes sus necesidades. Nosotros comprometidos. En este tramo cortito que me tocó gobernar Guerrero en un momento muy difícil. Y ahora que me tocó la fortuna en la vida de ser gobernador de cara a mi pueblo, con los brazos abiertos siempre y con el corazón en la mano para servirle al pueblo, al pueblo siempre.